Esto llamó la atención de inmediato por el atuendo de Marcelo. Sí, claro, lógico. Lo que pasa es que en Costa Rica el amor tiene color blanco. El amor es blanco. ¿Y quién fue de la idea? La idea es lógica. No hay que ser demasiado creativo. Una manera de recibirlos a ellos, la familia Sotela en su momento, fue, ¿no es cierto?, que el vestuario de Marcelo fuera como si estuviéramos en Costa Rica. Y el color del amor, el color del matrimonio, el color blanco. ¿Y fue el papá de Marcelo el de la idea o no? Probablemente, probablemente. Había 20 alternativas como en todo, para cualquier situación de esta naturaleza. Y decidimos, blanco, y fantástico, y fue distinto, y han pasado no sé cuántos años, la vida pasa muy rápido y muy profunda, y todavía todo el mundo se acuerda, ¡ah, blanco, el chino Río, y Jorge Ríos caminando, qué sé yo! Bueno, lo logramos. ¿Qué cosa más extraña, extravagante, te pidió este matrimonio para la ceremonia? Porque me acuerdo que llegaron en helicóptero, ¿no? Bueno, sí, claro. Lo más extravagante fue tener a los novios ausentes. Marcelo jugaba tenis, en ese tiempo, a todo dar, y la Yulianita, le digo yo, que tenía 17 años o 18 años, recién cumplido, ni siquiera, estaba afuera. Por lo tanto, mi contraparte para producir, para crear, estuvimos tres meses, dos meses, mi contraparte era Jorge Ríos. No había nadie más, porque Marcelo llegó horas antes del matrimonio, y la Yuliana, horas, minutos antes del matrimonio. No es fácil así, pero apasionante. Fue difícil también encontrar una locación, porque cuando íbamos a buscar una locación para el matrimonio, nos decían, oye, ¿de qué se trata? Oye, el matrimonio de Marcelo Río. Pucha, cae, el matrimonio de Marcelo Río, aquí va a quedar la embarrada, va a llegar más gente. Y nos decían en todos lados, no, 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 no. Finalmente, logramos en Chicureo, en un club de golf, en un prado gigante, por una carpa monumental. Piensa tú que ese matrimonio tuvo, en el capítulo banquetería, era a la carta. ¿Y cuántos invitados habían, más o menos? 600, 700 invitados. ¿700? Podías pedir cualquier cosa. Y estaba, porque muchas veces uno pide y no está. Ese es el mundo de los servicios hoy en día. Y el vestido de Juliana, ¿quién lo eligió? ¿Lo trajo de Costa Rica? Lo trajo de Costa Rica. Y algo muy divertido, el papá de Juliana, millonario, un tipo de buena pinta, pelo largo, qué sé yo, no sabía bailar vals, no sabía bailar nada de lo que se baila en un matrimonio. Así que le contratamos a una chiquilla para que le hiciera clase en un hotel aquí, en el sector de Santiago, para que le hiciera clase la noche previa, hasta las 3 de la mañana, aprendiendo, ¿no es cierto?, un poco la cosa chilense. Tomás, yo me acuerdo que la... Y el helicóptero, cuando un helicóptero debe partir, pero después de haber aterrizado hace algunos minutos, hay un momento en que el helicóptero genera el contacto de la batería, pero no se eleva, vale decir, no parte al tiro, hace... Por eso a las películas le cuesta tanto escapar. Y se queda ahí. Y esos momentos para mí, y para todos los contertulios, fue dramático, porque si el helicóptero no despega, yo voy preso, literalmente. Y además era un macho en exclusivo, un canal de televisión en exclusiva, escúchame, un canal de televisión en exclusiva, no me acuerdo cuál era, y una revista en inclusiva. Y nuestros amigos periodistas en los cerros conozcan los objetivos fenomenales, y las cámaras y todo aquello. Y en pleno matrimonio se hizo una edición del P.A.P.A. A la hora del postre, el equipo de TVN tomó a Marcelo Río, después de habernos pagado a la producción una millonada, una millonada, 80 millones de pesos, más o menos fue el presupuesto de producción. ¿Y en esa época? De esa época. Y se hizo una conversa de P.A.P.A. de 45 minutos, te fijas, el programa que en ese tiempo existía en TVN, con Marcelo Río, vestido de matrimonio, vestido de blanco. Me corrijo, no de blanco, porque la comida cambió el vestuario por un traje gris. Y se hizo un programa ahí, en pleno matrimonio. No, no, es impresionante. Estaba Yuri de invitada y terminó cantando. Estaba Mario Kroebi de invitado y terminó animando. Ah, pensé que adaptando también. No, no, menos mal, menos mal. ¡Que venga la Juliana! ¡Que entre la modelo! No, no, menos mal que no. Tomás, y era así como entre nosotros, música confidente, así como en secreto, en secreto. Eso es. Era bien rica la mamá de la Juliana. Muy buena moza. Muy buena moza. Ah, y una particularidad. Soté la padre, Soté la padre, y eso todo el mundo se debe acordar, llegó con su actual mujer, la que tenía en ese momento, actual de ese momento. ellos estaban peleados, no se hablaban. Y llegó además con la primera mujer. Y se sentó aquí, la mujer que tenía en ese momento, no sé si la tiene hoy, el hombre es bravo, aquí la mujer que tenía en ese momento, muy joven, y aquí la primera mujer. Y todos felices, porque en Costa Rica, en Costa Rica la cosa... Una misma hora de la televisión de la red, cualquiera, lógico, un Jean-Philippe cualquiera, o un Thomas Cox. No, no, no. Oye, se nos vinda la costarricense, a mí me gusta, me gusta la mujer caribeña, hermosa, hermosa, entretenida, alegre, alegre, alegre es de verdad, no alegre es cuando le aprietas el play. ¿Por qué no habrá funs como quien, como las chilenas? No, claro, porque en general, en las fiestas en Chile, las cosas cuestan mucho, cuesta mucho que haya una alegría espontánea, entonces hay que incentivar la alegría, hay que animar la alegría, hay que inyectar alegría. En Costa Rica tú aprietas el play y estás 20 días bailando.